Están abiertas las postulaciones para becas de estudios en Brasil impulsadas por la Organización de Estados Americanos y el Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas. A través de esta iniciativa se ofrecen más de 400 becas académicas a ciudadanos de los estados miembros de la OEA. Las ayudas económicas permiten realizar estudios de maestrías y de doctorado. La convocatoria está abierta hasta el 26 de julio.